En primer lugar quiero felicitar a las profesionales que a diario desarrollan su trabajo en este centro infantil La Bañizuela. Recordar e informar a nuestro vecino que es uno de los servicios más importantes, que más cariño se le tiene por parte de lo que prestamos a nuestros pequeños y pequeñas usuarias. En ese sentido, bueno, pues recalcar la implicación que tiene este equipo de gobierno y sensibilidad en este importante servicio para nosotros y un paquete de medidas y mejoras que vamos a realizar en este centro en los próximos meses. Esta quizás sea una de las más visibles, ya se reestructuró, se cambió la cubierta el pasado verano, cuando los niños y niñas no estaban en este centro infantil, por seguridad de ellos. Y ahora pretendemos un poco cambiar la imagen, pretendemos que este centro infantil se adapte para eso, para los usuarios de este centro, que son niños de 0 a 3 añitos, y queríamos que fuese como una especie de caja mágica, de caja de los sueños, en el que cada día cuando vienen tan chiquititos, pues vean un entorno acorde a su edad y se sientan identificados con el entorno que se le ha dado, con esta cara que se le ha puesto nueva al centro infantil. La verdad que me llevo una grata sorpresa la otra tarde cuando me desplacé, se estaban terminando de pintar la fachada, cuando 3 o 4 añitos, 3 o 4 niños de 3 añitos, se me acercaron para decirme que si conocía a su guardia, que si me había enterado de que se había pintado de colorines y que estaba muy chuli. Y hemos conseguido lo que pretendíamos, que como digo, nuestros pequeños usuarios, lo que le dan sentido a todo este servicio, pues se sientan acogidos como si estuviesen en su propia casa y que se sientan dentro de un entorno agradable. Vamos a seguir dotando de mejor y mayor mobiliario de todo tipo, nuestra Lighting Taula, que ya se viene realizando, se ha hecho una inversión superior a 8.000 euros en cuanto a la compra de litera, de cama, de nuevos pupitres, todo eso se hace los meses anteriores. Vamos a seguir continuando, vamos a poner el suelo de goma en el patio y queremos cambiar la puerta de entrada al centro infantil, en el sentido, como digo, que esté nuestro papá y nuestra mamá tranquilos, que sigan viendo este servicio como uno de los mejores, de mayor calidad que presta este ayuntamiento. Quiero también destacar que un servicio de guardería en el que la cocina, lo que comen nuestro hijo e hija, se hace aquí en el centro, con total transparencia, con una implicación de una nutricionista que hace evidentemente los menús, y eso también es señal de dar un servicio de muchísima calidad, una comida congelada, una comida que viene preparada, que no te digo que no esté bien, pero evidentemente el servicio no es el mismo. Nosotros queremos para nuestros usuarios lo mejor y para nuestros vecinos. Y como te digo, esa va a ser la línea de trabajo que vamos a traer con el centro infantil La Bañizuela, una serie de mejoras de todo tipo, en cuanto a toda la trabajadora que tiene tres centros, y la verdad es que muy contento, de hecho, por el grandísimo trabajo que realizan las 16 profesionales que hay en este centro infantil, que son las que le dan también sentido a este servicio público, y luego por crear un entorno agradable para los niños, en el que los niños que cuando vengan tengan ilusión por venir y casi no quieran irse a sus casas. En ese sentido, esa va a ser nuestra línea de trabajo. Bueno, pues si se me permite la expresión, voy a tirar de un término de economía. Lo que estamos viendo aquí ahora mismo no es sino un valor añadido. La dimensión estética que ha cobrado el edificio, lo bonito que ha quedado, lo llamativo, lo atractivo, no es sino un valor añadido, una apariencia que le da valor a lo más importante. Y lo más importante son las grandes profesionales que trabajan en este centro, que atienden a los niños con cariño, con devoción prácticamente, que prestan un servicio para el municipio difícil de igualar por cualquier otro centro, además en un centro público, y donde hay unos servicios, el señor alcalde lo ha puesto de manifiesto, sobre todo de carácter educativo y pedagógico, de primera magnitud, y el comedor, aquí no hay catering, aquí hay todos los días plato diario, supervisado por sanidad, supervisado por una nutricionista, y creo que eso es un valor importantísimo que tiene la escuela. Aparte de eso, ya digo, un lugar educativo, esto no es una guardería, esto es un sitio para guardar niños, esto es un lugar en el que desde pequeños ya estamos socializando, estamos introduciendo a los niños con valores en la sociedad y en el mundo que les toca vivir. Por tanto, yo creo que es un paso muy importante el que vamos a dar con nueva infraestructura, con nuevas dotaciones, y modernizando este servicio público que es de primera necesidad en el municipio.